Vamos a ver, ¿cuánto es? 4 raíz de 2 más 3 raíz de 2. ¿Tú qué ves ahí? Raíz de 2, ¿no? Pues yo no veo raíz de 2. Yo veo 4 zurullos más 3 zurullos. ¿Cuánto es 4 zurullos más 3 zurullos? 7 zurullos. Entonces, 4 raíz de 2 más 3 raíz de 2, ¿cuánto es? Vale, ¿estáis acostumbrados a dejar un número exacto o con decimales? No. Cuando se trabaja con raíces se puede dejar en función de una raíz, ¿vale? Que es lo que he hecho aquí. Y yo raíz de 2 no lo veo como un número, lo veo como un algo, un símbolo. Para mí no es 1,41, para mí es un zurullo. Y si yo lo veo como un zurullo, esto se reduce a una suma tan simple como 4 más 3. Ya está. Tengo que darle más vueltas. 5 raíz de 4 menos 3, no, menos 2 raíz de 4. ¿Cuánto es? Se está enterando hasta la de primero de eso. Pero raíz de 4 es 2. Yo pienso, digo, yo raíz de 4 lo puedo hacer. Pero aquí no lo puedo hacer y me queda decimal. Está feo, feo. Decimales tan feos. Cuando te hagas ingeniero sí, pero mientras no. 8 raíz de 2 menos 3 raíz de 3 más 3 raíz de 2 más 2 raíz de 3. Para que te líes. ¿Qué hago? Primero los ordeno. Esto. 11 raíz de 2 menos 1 raíz de 3. ¿Vale? Por favor, esto es un zurullito. Y esto es un triangulito, por ejemplo. Entonces, 8 más 3, 11. Menos 3 más 2, menos 1. Zurullos y triángulos. Esto no tiene sentido como número. ¿Vale? 11. 11.